Siempre pasa, porque la educación armamentaria con armas de fuego y situaciones en algunos barrios todavía suceden. ¿Y con las camas, los insumos? Tenemos muchas camas disponibles y no nos falta nada. El doctor Holguín aseguró que el Darío Contreras está preparado para atender cualquier tipo de urgencias. Insistió para que los ciudadanos, sobre todo los conductores, respeten las leyes de tránsito para evitar accidentes lamentables.